He viajado en Murrio, I never seen nobody like you before, no había visto booty like that girl, como ese que tienes tú. Yo no quiero que me bailes de acá palpito, con ese amorito tirante. Dale mami puertas al pito, tengo mami desmoronado. Su cuerpo hechiza, su mirada es como Mona Lisa. Una obra al arte esconde atrás de su falda y camisa. Yeah, su pelo suave y vuela con la brisa. Me enfoca en el plan norte de su sonrisa. Mami te quiero y decir I love you papi like J-Lo. Ese booty yo quiero tenerlo, yeah, yeah. Fashion killer, it's murder murder sin su vestimenta. Su cuerpo mata como viuda negra. Besándote, haciendo de fuerte suspirar. Matemos las ganas yo besándote. Lo que me enamora es que tú, solo te desnuda. No estaba así. He viajado en un río. I never seen nobody like you before. No había visto booty like that girl, como ese que tienes tú. Pues no quiero que me bailes de acá palpito, con ese amorito tirante. Tuek, tuek. Dale mami puertas al pito, tengo mami desmoronado. Tiene un booty grande, parece Beyonce. Dice que le gusta lo mío desde que empecé. Que como antes ella quiere que le vuelva a meter. Y yo le digo mami escucha como lo hago otra vez. A veces viene con tu champion, party chica sexy. Yo no sé lo que estás buscando. Ando, tiene un booty Kardashian cuando se pone freaky. Le gusta mi anaconda, menage como Nicki. Tocándote, haciéndote fuerte, suspirar. Matemos las ganas yo besándote. Lo que me enamora es que tú, sola te desnuda. No estaba así. He viajado en un río. I never seen nobody like you before. No había visto booty like that girl. Como ese que tienes tú. Pues no quiero que me bailes del cabalcito. Tónde se murita, míganse. Tuek, tuek. Dale mami puertas al pito, tengo mami descontrolado. Pues no quiero que me bailes del cabalcito. Tónde se murita, míganse. Tuek, tuek. Dale mami puertas al pito, tengo mami descontrolado. Tocándote, haciéndote fuerte, suspirar. Matemos las ganas yo besándote. Lo que me enamora es que tú, sola te desnuda. Gritando así. ¡WRight! Gracias.